Si usted quiere hacer creer a la ciudadanía, nosotros ya no nos hace creer nada, que en serio está luchando contra la corrupción, hombre, renuncie a sus privilegios y vaya a declarar en persona a la Audiencia Nacional. Se lo puedo decir de otra forma. Señor Rajoy, sea fuerte, dé la cara ante el tribunal y olvídese del plasma. Si usted sabe que yo no iba a cesar al ministro ni a los fiscales, desconozco cuáles son las razones por las que me pide y además en sede parlamentaria que proceda a su sexe, sobre todo cuando usted mismo acaba de reconocer aquí que yo no los iba a cesar. Tenía usted razón, señor Hernando, entonces yo le recomiendo que en el futuro no le haga perder el tiempo a esta Cámara. Es que el próximo domingo, día 21, llegue su pentecostés y dejen de hacer méritos para que gane uno y no pierda otro. Muchas gracias.